¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio, acá en el canal estoy con Dani. Vamos a jugar War Robots. No se asusten, no es for fire. Vamos a jugar War Robots. En la segunda parte va a jugar ella sola. Yo leí los comentarios, la gente decía que mejor yo le explicara, no sé qué. Entonces yo voy jugando mi cuenta aparte para luego jugar en dúo. Vamos a comprar un robot nuevo. No tenemos mucha plata porque no hemos jugado realmente, no hemos tenido mucho tiempo. Sí, no hemos tenido, este tema está un poquito full del trabajo. Entonces vamos a ver cómo le va a ella manejando el pattern y si nos alcanza le colocamos un feature a ver qué tal siente ese poder. Ok, Dani, ¿te explico? Es súper sencillo, ya te había hecho cómo comprar si te acuerdas. Creo que es aquí donde está el símbolo de mar. No se cree. Desbloquear. Ajá, tenemos para desbloquear. Acuérdense gente, es vital, vital tener todos los espacios del hangar disponibles, abiertos. Entre más robot tengas, más posibilidades de cambiar tu táctica, tu técnica, tu estrategia en la batalla. Así que ojo con eso, los que están comenzando, tienen que no gastar el oro, sino tener que ahogarlo todo para abrir los cinco espacios. Dale a comprar ahí. Ok, ¿y en qué más se puede gastar el oro? Más adelante tu puedes comprar en modos pasivos, si te gustan las skins, en los pilotos, más que todo modos pasivos y pilotos. Y ya salió algo nuevo, hace poco, que se llaman los drones, que también los microchips cuesta oro. Ok, antes de yo querer o de poder comprar eso, debería priorizar los espacios del hangar. Ok, ya tengo el espacio. Voy a quitarle acá, más o menos te digo lo que te está diciendo. Tienda. Y aquí tengo varios robots. Sí, pero el que vamos a comprar que está disponible, que se llama Patton. No voy a comprar nunca SG para la gente, ojo con eso. Abre Patton allí. Muy malo. No, sino que estos robots son desechables, ¿sabes? ¿Cómo va a pasar? ¿Apuedes a manejar? ¿Cómo se manejan los robots? ¿Sí? ¿Cómo se manejan las armas? Y luego tienes que comenzar aquí para tu hangar mejor. Eso vamos a ver más adelante. Ok, compro Patton. Ok. 500 mil. Ok, te va a quedar justo, fíjate, tienes dos opciones. Si ves las armas, se llama Molot y las otras se llaman Punisher. Ok. Dale Crimmolot. Estas tienen un alcance de 800 metros. Ok. Y las otras, devuélvete. ¿Tienen una Punisher? Ajá, la Punisher tiene un alcance de 500 metros. Es vital tener todas las armas con el mismo alcance. Así que, ¿qué piensas tú que te gustaría? Campear un poco o 500 metros. Me gustaría campear. ¿Sí? Sí, porque el recuerdo que la última vez que jugamos... Se salió mapas largo. Entonces, devuélvete. Devuélvete y... Ah, no, bueno, hay Punisher, tienes dos. ¿Qué es esto que sé aquí que dice 6? ¿Qué dice qué? 6. Ah, ok. Esos son skins. Si quédeme detrás. Es una skin que puedes comprar. Ah, ok. No son gratis. No son gratis. No son gratis. Algunas cuestan plata y esas cuestan oro. Ah, ok. Pudriamos comprar una de plata, ¿sí? Para que se haga más asesino, si quieres. Ojo, no hagan eso, gente. Lo mejor es ahogarles la plata. Pero si te gusta alguna de plata, ¿sí? La que dice AG, esa no porque se dice oro. No, creo que... No, creo que vamos a borrar la plata para que se diga los consejos. Para que se diga los consejos. Clic en Punisher. Ok. Y escoge esa no lo que está al lado. Y te dan el equipar. Y el Nota Punisher hace lo mismo. Pero ya teníamos dos de los juegos pasados. Presionó. Y te bajaba la batalla. Ok. Están en ligas bajas. Aquí en ligas bajas se vive paz, tranquilidad, malo. Es que comienza una subida de ligas. Entonces para comenzar, comienza con... Ok. Y ya sabes, si te acuerdas, tienes que moverte. Acuérdate que para moverte tienes que empujar todo el botón. Bien. Y un objetivo de este modo de juegos es agar balizas para poder ganar. Acuérdate que ya le puedes disparar de los 800 metros. Estaba apuntar bien porque ahí no le estaba apuntando a nadie. Ahí sí. Ok. Acuérdate que esta opción para fijar el objetivo. Ahí lo fijas y le dispara. Aquí viene uno. Trata de fijar a ese. Con el botón, con el botón. De fijar. Ah, ok. Ok, ahí te va a ayudar. Cambia, cambia. Cámbialo. Hasta que... No, ya lo matamos. Claro que esta no es la tuya, eh. Los tíos, los coheticos. Sí. Están disparando. Están disparando ahí. No veo el fuente. Pero no le... Eso también te da un edificio. Estás buscando un objetivo que esté al descubierto. Fíjate. Acá, del lado derecho, hay gente descubierta que salía mucho más fácil. Sí. 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 Ahí ya lo puedes comenzar a disparar. Ya. cuando se marca rojito la miga es que le estás atinando y tiene un tiempo de recargar creo que son de 10 segundos mira que hay un enemigo al fuente, volteate, aquí al fuente, aquí al fuente, mira la de abajito ok, porque luego hace un pedazo y se va a formar, no importa, atácalo atácalo y hemos movido la miga, así como si puede ser el fullfire, la miga la mueve ok, pero fíjate que los enemigos tienen dos balizas y ustedes tienen una no, las balizas no las entiendo tienes que agarrarla porque arriba si ves que hay una línea roja y azul, eso se va consumiendo y si la tuya se consume antes que la roja, pierda ok, trata de ir por la baliza del centro, la que está allá al fuente tuya la mira como que desapareció momentáneamente porque lo mataron ok ok, las balizas blancas y rojas son lo mismo no, las blancas son las que nadie todavía se ha adueñado y la roja el equipo enemigo la tiene y la azul la tiene otro equipo ya está de mover la miga, exacto, ya está de mover la miga uff, estoy por la baliza no puede hacer que vayamos la peorada, no no, a menos que tengas un módulo pero eso todavía no hay chance de probar gente, dejen en los comentarios por allí que les parece estos videos si les parece interesante, la idea es subir las dos cuentas y jugar en dúo pero no me acuerdo gente, en que nivel comenzamos a jugar en dúo, déjenlo en los comentarios porque yo no me acuerdo por allí, hubo gente que me dijo que no eran puntos de honor, sino que eran puntos para subir de nivel, si, te acuerdas ya te dije, entonces ahí me equivoqué gente, porque es que llevo tiempísimo sin jugar estas ligas tiempísimo, tiempísimo ok, las de nuevo, como agarro la baliza ya, ya, se pone azul o sea, para agarrar la baliza es simplemente la travesa te pones encima ok, perfecto si ves que hay un círculo ahí si ves ese círculo si estas dentro de ese círculo la baliza se convierte en tu color si hay un enemigo dentro del círculo ninguno la da si es de nadie hasta que muera uno si esta blanca, exacto no es de nadie, si esta azul sigue siendo tuya hasta que te explican a ti o viceversa tu explicas a tu enemigo y no pasa nada este enemigo esta escondido se toca, como son bots se toca ir allá y matarlo ok, y las balizas rojas son de ellos exacto cuantas balizas hay en la partida son 5 ahí aquí las puedes ver ahí dice A, B, C, D, E aquí las vas si, de nosotros tenemos la A y la D y hay dos que están que no es de nadie y no vamos a la ubicación para ir a buscarla no pues volteate hay alguna, volteate hay alguna allá, sigue sola ah ok, voy a buscarla no, no, no ya no, porque te queda un enemigo y tienes que matarlo ok y la otra esta para la izquierda vueltate para la izquierda izquierda, izquierda, izquierda ah, ok eso, otro objetivo de estos niveles es conocer los mapas para que tengas una orientación espacial y sepas como moverte en el mapa eso es crucial cuando estas eh luchando uno contra uno o contra varios que sepas esconderte sepas a donde ir y sepas observar bien los mapas no mate cuantos mapas hay? eh, ahorita hay como 4 o 5 activos pero creo que son 9 o 10 que están ya no me acuerdo de esa información déjanos comentar a gente cuantos mapas hay lo que no me acuerdo realmente no me acuerdo jajaja cual es tu mapa favorito? mhm 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 okay Reclama mi premio, ¿verdad? Reclama tu caja Ok, tu caja Y dale a volver Y vamos a ver cuánto cuesta el otro espacio Yo creo que cuesta 1000 de oro 1000 de oro No, me alcanza Pero a veces hay una opción De un dólar por 600 de oro Y te ganan 500 de oro Ojo, puede ser que salga eso por allí Dale a cancelar Cuánto tiempo, cuántas alzallas tengo que jugar para ganarme los 1000 de oro No, 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 no Máximo te puedes ganar 10-11 por partida Tienes que jugar bastante Y eso es ganando, ¿no? Dale donde está el circulito rojo A la izquierda Si pierdo no me dan nada de oro Aquí no hay, por ejemplo ¿Dónde? Ah, no Ah, ok No, no, no Porque no está disponible Dice mejor a cualquier robot Devuélvete Y sube nivel el patrón Ok, un nivel óptimo para comenzar en ligas bajas Seguirá nivel 8-9 por allí Estos robots sirven porque son baratos Entonces dale click donde se mejora Y lo mejora Tiene un tiempo de espera Que aquí padece el corto Y tú dices, ¿cuándo? Qué fácil es Pero luego son días Aquí prácticamente en 5 minutos ya va a salir Dale, ojo No vayan a acelerar eso como se lo marca Eso es un engaño No lo hagan, no lo hagan Dale X ahí ¿Por qué? Porque gastas el oro ¿Lo hace más rápido? Bueno, igual son 5 minutos simplemente Eso no se hace, gente No gastan las armas Y cambia las armas Coloca punicha Para que sientas las otras armas Y veas cuál te gusta más Ya, ya, ya Estoy con el papel Y... ¿Cambia algo? Dale click ¿Con los armas? No, dale click ¿Con los armas? ¿Encima de un arma? Sí, escogen punichos ¿Esta es la del cohetico? No, no, esas son punichos Ok, es cohetes No, me gustaría aprender a manejarlo Dale, dale equipar Escoge la otra molot Equipas la otra punichos Y escoge la otra molot Y toca comprar Porque ya no tienes más punichos Dile donde dice Ir a la tienda En el siguiente video Vamos a ver ¿Qué tanto sirven las armas? ¿Qué tanto sirven las armas? Compra la última punicha Ok, ¿Y no debería tener que estar conmigo? No, porque son distintas distancias Y no te va a funcionar Ah, sí, tienes razón Y dale otra vez Ir a batalla Mientras se termina de ir Gente, déjenme en los comentarios ¿Cómo ustedes equipaban al pato? Le colocaban puniches Le colocaban un olor Le colocaban los coheticos Ok, esto es tu mapa Tu primer mapa distinto, ¿sí o no? Sí, ¿cómo se llama ese mapa? Ese se llama Shenzhen Casi que digo que no me acuerdo Porque me olvidé de momento Pero Aquí lo mismo, fíjate Tienes que tratar de agarrar la baliza Que está aquí en la mano derecha En la mano derecha Ah, bueno, ya hagan la baliza Te quiero Y tienes que tener cuidado Porque no sabemos Si sale algún tipo de persona O todos son bots Recuerda que la distancia Es de 500 metros Comienza a disparar Comienza, comienza Exacto Trata de mover la mira La pantalla Y disparar Eso es común Eso es fácil Ahí está Fierta que hace más poder esto, ¿no? Hace más años Sí Ok Ahí tienes otra Exacto Cuando suba de nivel No se van a regalar tanto como este Porque por lo general Cuando le haces daño Se esconde la gente ¿Sí? Sí Aquí pasa eso Porque son bots No, eh Trata de Cuando te quedas Sí, trata de vaciar la arma Para que se le acarre otra vez Ok, perfecto No te quedes con No avances al campo enemigo Sin balas Sin balas Porque si no Cuando llegas allá No tienes balas Lo que van a hacer Es destruirte a Capri Sí, creo que me están Camina, camina Ok, ok Yo iba a recargar más Vas a perder Porque es la única Que queda Creo que está Hacer tu primera derrota Trata de De agar la baliza Trata de agar la baliza Trata de agar la baliza del centro Trata de caminar al centro Y dale daño Dale daño Porque se están haciendo daño Y tú no estás haciendo nada Uy, papá Mierda Ay, te está matando Uy, te está matando ¿Qué te dije? Claro que va a ser tu primera derrota No disparas ¿Pero es que no disparas? No haces nada Escoge otro robot Ay, no lo escogiste rápido Y el sistema lo dio por perdido Tiene que ser rápido Tiene que poner pila Tiene que poner pila Perdí Sí Dale X ahí Y mira, el equipo Donde dice equipo Perdí Ajá, bueno Porque tú ves Este juego se ve así Yo que soy full de mercado Y me sale Tú ves que yo tengo Ves, me sale Pueda gente De clan Y pierdo, pierdo Y pierdo Y no joder Ok Como Se supone que Mis enemigos son Boots Mis compañeros son Boots Quizás que salió Alguien que no es Boots ¿Y mis compañeros? Y tus enemigos Y por eso perderon Y mis compañeros Creo que todos eran Boots Incluso mira Hay gente que me hizo daño ahí No hizo nada Pero bueno Gente, vamos a dejar el video hasta acá ¿Qué tal te parece el robot? Este, como que es un poco más rápido Ya, vamos a poner aquí ¿Qué tal te pareció este robot? Uy, aquí no salgo O sea, que nunca salió en el video ¿Qué tal te pareció este robot? Este me parece un poco más rápido Y esta jamás me parecieron un poco más cortas Ok Cuando subamos de liga Que la gente lo diga en los comentarios Es una locura Son robots súper chetados Súper Súper fuertes Y súper difíciles de conseguir Esa es la triste realidad del futuro Pero nosotros nos vamos a quedar en ligas bajas Esa va a ser la idea No vamos a subir de liga Porque si no lo vamos a Parar los pelos Y vamos a volverlo Bueno gente Me despido Chao No se os olvide Suscribirse Y darle Like Bye bye gente No se os olvide